¿Quieres más tomar de tu café? Ahorita voy, Pati. Pati, tenés cuidado. Ojalá eso, Anthony. Se trae la taza de café, mirá. Te lo caliento. No, está bien. Eso está al lado, vos. No importa. Yo lo caliento. Ahí te vas a calentar, vos te lo caliento, mira. Yo creo que lo tenés caliente. Con mis ojos, nada más. Yo creo que lo tenés caliente. Hasta los fuegos, eh. Yo me gusta Gonzalo y te lo calientas. Pues sí. Me pongo un dedo ahí. Sí, sí, sí. Se pone el café, me jajaja. Y ahí hubiera puesto la olla para los bichocos. Para sacarla. Rápido de un melo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el gato? No, 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 no. Pues normal. ¿Pero ve tráfico, no ve? Se enoja. Eh? Sí, es porque... ¿Papá, yo no vi a quién pudo la foto del baby shower? ¿Qué dijiste? La... ¿que? La puso la nube. La baby shower de la Anna. ¿Puede ver unas niñas tomando el pacho ahí? Y el pedo ni le da nada Míratelo No deja comer a ningún cristiano Y mira y se cuelga de la mesa No, no, no No, no, no ¿Y quién es la ella seca o osa o osa? ¿Quién es la ella? ¿Quién? Ella Ahí, a ver, ¿cómo se...? Si el otro no se va a decir aderente Ella No solo dice ella, tiene la C, la T, y osa ¿Quién será esa? ¿Yo la tengo? ¿A usted le manda invitación? No, yo la debo ir con ella ¿Quieres chile? ¿Quién está bien? Que le he visto muchos comentarios No a veces a mí, ¿pero...? No, no sé qué, eh Nunca tiene facciones … ¿Qué es eso? ¿Sí, Robó? Yo creo que le metieron pan desde la mañana ¿No le gustó el pamo? ¿Estás todo le dio? Sí ¿Qué ejercicio? K. Gracias. Gracias. Gracias.